¡Hola! 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 Bienvenidos a Algo pasa con Mary. Estamos en septiembre, el mes tan temido por todos los estudiantes. ¿Por qué? Pues está claro, porque empiezan las clases y es lo peor que puede haber. Y sí, hay algo peor todavía que empezar las clases. Y es que cuando llegas a tu nueva clase te toque un profesor que no soportas. Todos hemos tenido alguna vez un profesor que hemos dicho... ¡Atrás! Por favor, no puedo con él. No puedo con él que me lo quiten de en medio porque esta asignatura no la voy a probar en la vida. Así que he decidido recopilar los tipos más frecuentes que hay de profesores. ¡Comenzamos! Todos hemos tenido alguna vez un profesor que está loquísimo que hemos dicho directo al manicomio. Le da por decir cosas que tú te dices en plan... ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Buenos días, niños! Hoy os voy a enseñar una de las cosas más maravillosas que tiene la química. Las reacciones. Ya sabéis que es muy importante saber los componentes que estamos mezclando. Y hoy vamos a hacer una súper reacción química. Pero no asustados. Conmigo estáis a salvo. Así que... Voy a coger este elemento. Voy a coger este otro. Y los voy a mezclar. Ahí vamos. Ajá. Todo parece que va bien. O no. O no, 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 no. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Después nos podemos encontrar el profesor traicionero. Que es al que yo le digo que... Fachada que tú te encuentras del profesor, tú dices... Qué buena persona es. Qué bien. Qué buenazo con este seguro que saco un 10. Pues nada, yo soy vuestro profesor. Me llamo Pablo. Y me confunden con Pablo Iglesias. Porque me llamo Pablo y encima tengo esta coleta. Pues ya me diréis. Sabéis. Pero nada. Que no. Que no es de Pablo Iglesias. Y... ¿Qué quería deciros? Nada. Esta asignatura es muy facilita. No tiene nada. Los exámenes yo los voy a poner aquí en facilones. Os voy a poner lo que entre en clase. No os voy a poner otra cosa. Y de verdad. Os va a gustar mucho esta asignatura. Y a la hora del examen. Dices tú... Me has traicionado. Jajajajaja. 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 Jajajajajaja. 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 Jajajajaja. También hemos tenido el típico profesor o la típica profesora que se va a jubilar. Que ya es super vieja. Y que no aguanta ni la más mínima. Y es super malaje. Y super antipática o super antipático. Y vamos, te entran ganas de... Vamos a ver, buenos días Soy vuestra profesora en Carni Y os voy a la clase durante todo este curso ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Señor? ¿Cómo van a hacer los exámenes? ¿Qué? ¿Cómo van a hacer los exámenes? Por sorpresa, ahí lo llevas Venga, saca el papel Estaba en sorpresa Esta tía está loca ¿Quién se ha quejado? ¿Tú? O al director, venga ¿Tú? Sí, tú no te escondes atrás Venga, al director Nos vemos, hasta luego Venga, primera pregunta También podemos encontrarnos con el profesor buenazo Que es el típico, que te dan la mano Y después te acaban dando el brazo entero Es decir, que tú empiezas pidiéndole un poquito Un poquito, un poquito Y al final de lo buena que es O de lo bueno que es, te acaban dando el brazo entero Hola, buenas niños Soy vuestra profesora Margarita A partir de hoy, seré vuestra profe Durante todo el curso, ¿vale? Así que nos vamos a ver todos los días Espero que os guste mucho estar conmigo Y yo, seguro que estoy encantada De estar con vosotros Bueno, ¿queréis hacerme una pregunta? Profe, por favor, queremos que no haya tarea ¿No queréis que haya tarea? Bueno, pues no pasa nada No pongo tarea, claro que sí Profe, por favor, ¿me puede traer un Happy Meal Con el muñequito ese que está andando ahora? Hombre, eso ya va a estar un poco complicado Pero claro que sí Lo podríamos ver ¿Vale? Venga El profesor raro Es ese que casi siempre da psicología Filosofía Salud mental Son cosas relacionadas con lo que ellos mismos tienen Que se quedan como pescando Pescando es decir, que se quedan pensando en algo Después las clases como que no importan mucho Son como algo Ellos te van explicando lo que vas viendo No vas siguiendo el libro Son unas clases como muy ancestrales Estos pueden llevar al parque a dar clases Que a mí me ha pasado hoy Me han llevado al parque a dar una clase de filosofía Que yo creo que esta mujer está loca Y seguro que está loca Ir a la cómo se mueve Vamos a decirle algo Venga, venga ¡Loca! ¿El qué? ¿Qué tiene que dar clases? Ah, claro ¿Qué queréis que os de hoy? ¿Algún filósofo guapo? Sí, queréis que os de... Platón ¿Queréis Platón? Sí, Platón, Platón O Platón era un tío que decía que había una cueva En verdad Como que había gente dentro de la cueva Y... Era una mentira Es que estaban metidos en una cueva Y con mentiras ¿Sabes? Y por último tenemos el profesor robot Que es un profesor típico de universidad O por lo menos en mi universidad hay muchísimas Más que muchísimos Así Que llegan Ponen su PowerPoint Se dedican a leerlo Tú le preguntas algo y... Yo no tengo ni idea Es lo que pone en el PowerPoint Y es como... ¿Por qué no te callas? Pareces un robot leyendo Es que para que me leas el PowerPoint Me lo descargo yo en mi casa Y me lo leo No hace falta que venga Hasta la clase Para que tú me leas el PowerPoint Bueno, pues hoy vamos a dar El enfermo mental ¿Vale? Venga Poned vuestros apuntes Por la página 10 Estáis ya todos En la página 10 Pues venga Comenzamos ¿Vale? Las distintas concepciones Que sobre la enfermedad mental Han existido a lo largo de la historia Son el origen de todo Y estos son, creo yo Los tipos de profesores Que me he encontrado a lo largo de mi vida Creo que los peores que me he encontrado Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que tengáis un comienzo de curso magnífico Así que desde aquí Os mando toda mi fuerza Y todos mis ánimos Para aquellos que empezáis el curso Si os ha gustado No os olvidéis de Darle a me gusta Suscribiros a mi canal Y seguirme en mis redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós